Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Misterios de la Iglesia de Carmen Porté y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro que saqué de las bibliotecas, de Editorial Edad, Tapa Holanda con Solapa, tiene 215 páginas y bueno, es un libro en el que se nos explican muchas historias misteriosas de la Iglesia, como puede ser, tenemos aquí unos ejemplos, exorcismos, tenemos también el misterio de Fátima, las marcas de Cristo, éxtasis de Garabandá, bueno, varias temáticas a lo largo del libro. Para quien no sepa quién es Carmen Porté, por si acaso hay alguien, es la mujer de Iker Jiménez, el, digamos, director del Cuarto Milenio, que ya también es periodista y está metida en todos estos temas de misterio y participa también en Cuarto Milenio y en Millenio Life. El libro está muy bien, de hecho empieza fuerte, ya que empieza con los exorcismos y yo cuando me lo leí, de tanto imaginármelo, me empecé a paranoiar un rato, porque además es un libro que viene con imágenes, os voy a enseñar alguna para que podáis verlo. Este es el primer capítulo, tiene muchísimas más imágenes, entonces bueno, es bastante gráfico, se puede imaginar muy bien, todos los que os gusten todos estos temas de misterios, la iglesia, cosas ocultas y demás, os los recomiendo totalmente, además se hace muy ameno, los capítulos no son excesivamente largos, suelen tener, no sé, entre 10 y 15 páginas cada uno y cuenta un poco cosas que no se suelen contar públicamente de la iglesia. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.